Buenas noches, dibujo animado. En el cuarto de un tanque muy cerca del cielo había un hermoso riachuelo. Y la foto de un tonto muy cerca del fuego. Hola. Y tres dulces hermanos con sus tontos juegos. Yo soy Gaco. Yo soy Guaco. Y yo soy Bella. Un gato y un perro. ¿Gato? ¿Dónde? Y una rata con talento. Soy un ratón, no una rata. Y dos hipopótamos increíblemente obesos. Oh, Flavio. ¿Realmente soy obeso? No, querida. Simplemente somos más grandes que la vida misma. Y en este cuarto y en este verso están el doctor Rascabuele. Hola, enfermera. Y tres palomos que se adoran. ¿Qué quieres decir? ¿Que yo te adoro? ¿Que soy pegajoso como una goma de mascar que pegas en tu asiento? ¿Es eso lo que quieres decir? No, él solamente quise decir que... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dime ahora que soy pegajosa y vamos! Y Mindy y Botones duermen en su cama con un compañero llamado Cara de Fantasma. Y una dulce señora dormita en silencio despierta y dice... ¡Ya cállate en silencio! ¡Oh, shit! ¡Disculpe! Buenas noches, cuarto. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, tonto. Cayendo del espacio. Buenas noches, perro. Buenas noches, gato. Un gato olfateo, pero no lo veo. Definitivamente sí rima. Buenas noches, hipopótamos. Somos grandes, no gordos. Buenas noches, inteligente rata de laboratorio. Yo no soy una rata. Soy un ratón. Perdón. ¡Oh, eso también, Sima! Buenas noches, doctor y... ¡Adiós, enfermera! Buenas noches, palomas que tanto se adoran. ¡No, esto no es lo que se te ha dicho! ¡No, esto no es lo que se te ha dicho! ¡Ahora, vamos! ¡Ahora, vamos! ¡Ahora, vamos! Buenas noches, botones, debajo de la cama, junto a su amigo, cara de fantasma. Buenas noches, ardilla descansando en su silla. ¿Pero cuándo piensas dejarme tranquila? Buenas noches, tanque de agua. Buenas noches, pequeña prisión. Buenas noches, Jaco, Guaco y Dot. Buenas noches, niños del exterior. Y buenas noches, Guaco, con su ropa interior. Buenas noches, guaco, con su ropa interior. Gracias por ver el video.